Hoy empezó a Sobeny para más su análisis de Natsuno Tan Sayepi y Guaraná con Rorinha, no saque piachinha fraca, más Sobeny nos quedó en el episodio pasado que a Duchi Ujoquinha en Anuidecece y Seriesica. Número 1 tenemos conversas na carosa con la galera que mostra cómo ter una mina con poderes telepáticos y chatulen cuando Jericho dorme y abre el olio Jericho elán y leo corazón y King Van y Uschim Van Cariña a que la poise la niña de au madura en el llino y es chinosis. Ven y ven y número 2 sería auk, yo carbita a las pruebas, pues el come un bicho y viva el y si el teño poderne ficar con la habilidad y delicazo, el y sea mágico, sino yo creo auk y su ta cremucre si. Número 3 sería gente, olla para atrás, sai dai sai sai, o nooooooo, vai dar ruin. Número 4 vemos sus dos la mitad derrumbando humor No sa no sa no sa à Espero que tengan los taots de ese like Si inscreve aí elle e liga o sino para hacer le notificaciones Continuando el próximo episodio ¡Gracias!